Y en el caso de la Asamblea, yo de verdad, yo quisiera que los diputados se pusieran a trabajar. Es decir, han pasado en circo desde que llegamos hasta el día de hoy. Y bueno, ahorita tienen una ley del agua que no han aprobado, tienen años discutiéndola, una reforma de pensiones que no han aprobado, tienen años discutiéndola. Tienen una ley de amnistía que ya se les venció el plazo una vez, les dieron más tiempo, no la han aprobado. Una ley del voto en el exterior que no la quieren aprobar. También se va a vencer el plazo en febrero y no están aprobando la ley del voto en el exterior. Ahora el expresidente de la Asamblea está acusado por financiar, tratar de comprar las elecciones y financiar maras, tratar de negociando la vida, la sangre de los salvadoreños. Hay un antejuicio pedido por el Fiscal General de la República y más todo lo que tienen que hacer. Y en lugar de hacer eso, bueno, hoy supimos de que a pesar de que la Comisión había aprobado los fondos para el Plan Control Territorial, hoy lo detuvo el Pleno. Y para la gente que piensa que ya hemos recibido fondos para el Plan Control Territorial, un solo centavo de préstamo no hemos recibido desde que lanzamos esto en junio. Y desde agosto estamos hablando de los financiamientos para la fase 2 y para la fase 3. Y al día de hoy no hemos recibido un centavo de financiamiento en préstitos para el Plan Control Territorial. El 100% ha sido de fondos propios porque la Asamblea, a pesar que se aprueba en la Comisión, luego viene el Pleno y lo detiene. Hoy incluso, a pesar de haber sido aprobado por la Comisión, por todos los partidos políticos, lo acaban de detener. Luego hicieron un minuto de silencio por Kobe Bryant, está muy bien. Pero, ¿y qué pasa con los salvadoreños? Es decir, ¿qué pasa con los fondos para el Plan Control Territorial? ¿Qué pasa con la nueva ley que no sea una amnistía? ¿Qué pasa con la ley del agua? ¿Qué pasa con la reforma de pensiones? No, ¿qué pasa con el antejuicio de su expresidente por financiar pandillas? No, lo que quieren hacer es circo. Vamos a interpelar a la ministra. Yo de verdad, yo diría, los diputados se deberían de poner a trabajar de verdad por la población salvadoreña. Y no solo lo digo yo, lo dicen todas las encuestas de opinión y lo diría cualquier salvadoreño. Si vamos a la calle y le preguntamos qué opina a los diputados. Así que, bueno, lo único que están demostrando es la urgente necesidad de cambiarlos. Y ya vienen las elecciones en un año y un par de días. Que ellos mismos se están agarrando la mano de la asamblea. Yo diría que se deberían de poner a trabajar para que la población, por lo menos, diga, bueno, de los tres años, es el último que trabajaron. Que hasta hoy no han hecho nada para el pueblo. Lo único que están haciendo es circo, más circo, como fue la otra comisión para investigar las declaraciones del director del tejido social. Que al final las terminaron cerrando cuando vieron que las acusaciones empezaron a caer en ellos. Ahora nos damos cuenta que los que negociaron con la sangre de los salvadoreños fueron ellos. Yo de verdad, ellos pueden hacer lo que quieran, es un órgano independiente. Pero yo de verdad les recomendaría que dejaran de hacer circo. Y que no hagan que la población los termine sacando a patadas de ahí. Que es lo que va a terminar pasando en las próximas elecciones y siguen así. Gracias.